Un objetivo. Fortalecer las empresas públicas para adaptarlas a las nuevas exigencias del mercado global. Una estrategia. Sanear. Para reforzar el tejido empresarial. Consolidar proyectos. Para asegurar su futuro. Privatizar empresas. Para potenciar la competencia. Reactivar la economía. Para generar empleo. Para conseguir mayor eficiencia. Para alcanzar mayor capacidad tecnológica. Para mejorar la competitividad en los mercados internacionales. Para consolidar el empleo. Para consolidar el empleo. Para consolidar el empleo. Para consolidar el empleo. Para impulsar nuevos focos de actividad. Para generar empleo. Proyecto adaptador. Proyecto adaptador. Proyecto adaptador. Promoción y captación de nuevas inversiones. Más eficaz. Más sólido. Más rentable. Un grupo fuerte para contribuir a la modernización del tejido empresarial español. SEPI. SEPI.